¡Buenos días, morillos! ¡Ay, de guapa! ¡Ay, la Lefty! Mira quién está bien bañadita. Estamos hablando de la Lefty porque la prisa ahí no se baña. Yo me escondo atrás de la Lefty. ¿Se bañó ayer? Mira, qué blanquita, mochita. ¡Qué mocha de mamá! De hecho, todos se bañaron tanto. Tantos de afuera jugando. ¡Ay, unos besitos! Pero sí, morrios, hoy descansé. Es lunes y descansé. No sé por qué. No sé por qué me dieron el día de lunes. No sé por qué me lo dieron a mí. Pero pues no hay peda conmigo. Vamos a hacer unos huevos con Winnie, tocino y arrocito para desayunar. Porque hoy se tiene que ir Prissy a grabar un video con su hermana. ¿Qué video va a hacer? El reto de que ya hacen tres minutos. ¡Ay, güey! Me lo dices con el cuchillo en manos. Y miren nomás, aquí están todos. ¡Ey! Miren todos también blanquitos. Vente para acá arriba, mamá. Vente para acá arriba. Good girl. Este es mi Messi. Este es mi Bombis. Aquí. Este, güey. Este es mi Ponchis. Y ya vieron a la Lefira que blanquitos se ven todos. Porque ya estaban cafés de lo mugroso. Así que ayer mi mamá y mi papá y la Mónica los bañaban afuera en el solecito porque hacía mucho calor allá. Ahora, después de tocar los perros, a cocinar comida morrillosa. ¡Ew! ¡Pachino! ¡Bam! Ya sé que se ve un poquito raro, pero es porque le puse ketchup. Pelón también. ¡Uy! Como pueden ver, Pelón come ketchup con poquitos huevos y tocino y winnie. Pero es más ketchup que nada. Y zapatillo. ¿Y zapatillo? Ay, morrillo. ¿Rico? ¿Sí? Decidimos ponerle un poquito de del chile. No sé cómo se llama, pero es el que como el que le echan a la pizza. Que se ve como así. Que son como semillitas. Espero que me entiendan de cuál chile es. Pues ya hay como dos mordidas y no lo siento ni nada. Yo tampoco. Porque nada, le pusimos poquito. Pero está bueno. Está bueno, está rico, me gustó. Y nunca le poníamos también tocino. Nunca, siempre era puro winnie y huevo. Pero ahora sí le pusimos tocino también porque eso nos tocó. Porque hace mucho que no hay tocino. Y hoy sí, wey, tenemos que comer con tocino, pues. Entonces vamos a comer para tener el guía. ¡Chai! Muy bien, morrillos, yo ya me voy a ir a la casa de mi mamá con Karen para hacer el video que les dije que tenía que hacer. Se lo vamos a sacar aquí y van a ir al cuarto. Sí. Y dijo que va a hacer ejercicio. Así que veremos si hay ejercicio. No tengo maquillaje porque como les dije vamos a hacer el reto de maquillaje en tres minutos. A ver cómo salgo de ahí. Bueno, deseame suerte. Mucha suerte. Ay, gracias baby. Déjate peña. Ay baby, agarraste el pelo. Ok, vámonos ya, morrillos. Ok, morrillos, ya terminamos de grabar el video. Así es como quedé, aunque ahorita alcancé a ponerme más sombrita de la ríosita aquí. Pero sí, estuvo bien rápido el video. No ganamos casi nada haciéndolo, ganamos como unos cinco minutos haciéndolo. Mínimo, menos. 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 Máximo. Máximo cinco. Ahí está. Son como unos cuatro, yo digo, porque son tres minutos del video y de aquí que le dices hola y que le dices bye. Como unos cuatro minutos. Pero hubo como una falla con la cámara como por diez segundos o quinta, así que nos robaron quinta segundos. Trampa, trampa, trampa. Y ahorita vamos a grabar un video para el canal de ella que va a ser de, ¿a qué? De las dos. De las dos. Así que ahorita me arreglaré mi maquillaje. Ni tiempo tuve ni pude hacer este vlog como detrás de cámaras porque usé la memoria de esta cámara y mi celular lo usé para el tiempo, para los tres minutos pues y que sonara la alarma. Entonces, no les pude agarrar detrás de cámaras. Sabemos ríos. Ay, tengo un calorón. Ahí está, vamos a hacer el video rapidito. Y después voy a tomar agua porque tengo mucha sed y tengo mucho calor y estoy sudando y todo lo demás. Oh, ¿también te he cerrado la ventana? Está aberta como así. Oh, está aberta como así. Entonces no era eso. Ahora sí, morrillo. Vámonos con mi baby. Acabo de subir los clips del video que hice con Karen en la computadora y no quedó muy bien. Entonces, pues no quiero subir un video que no me guste mi canal. Entonces, voy a hacer otro ahorita. Y, ¿les quiere decir baby o qué? Será sorpresa. No, pues tiene que ya lo vieron, ¿verdad? Va a ser, como me lo pidieron tanto, el de mi novio me maquilla, pero ahora en español porque el que tengo en mi canal está en inglés. Pero no está bien emocionado porque él se cree tú un maquillista profesional. ¿Verdad, baby? ¿Qué onda? ¿Que te crees un maquillista profesional? No me creo. ¿Eres? Soy. Ahorita mamá estoy calentando, pues. ¿Con qué voy a trabajar? Me tengo que te quitar esto otra vez. Es un desmadre, ahorita lo voy a hacer una hermosura. Ay, qué malo. Muy bien, morridos, miren nomás. Así o más fea. ¿Qué malo? No. Chocala. No sé qué, morridos, la verdad que me diverté mucho haciendo el video con Prisci. Como le dije, no tenía muchas ganas de hacerlo por lo mismo de que es su canal y no me quiero involucrar mucho en su canal porque es totalmente diferente a nuestros vlogs, pues. No sé. No sé si me quieran ahí en su canal, así que, pues, la verdad, se lo dejo a todo ella. Ya terminamos de grabar el video, terminé de editarlo, Pelón ya jugó su partido. Gané. ¿Sí? ¿Me diste un? No, pues nomás fue en medio tiempo. Fue en medio tiempo porque llegué tarde para estar haciendo tu video. Gracias, baby. Este salió chistoso, además que está bien largo. Está 16 con 15. 16 con 15. Está bastante largo y me dio flojera para poner el maquillaje otra vez. Como pueden ver, no tengo maquillaje. Lo pusiste, se lo quitaste y te lo pusiste otra vez. Dos veces. Ahorita, mientras estás cortando, vamos a hacer ejercicio. ¡Yay! Tú es que estamos en baño cochino. ¡Haz ejercicio! ¡Yay! Aunque ya estoy medio cansado. ¡Yay! Yo también. Pero ahorita hacemos la volada. Ay, perdita que lo voy a hacer sin ganas. No, lo vamos a hacer. A ver, mejor ahorita en como 20 minutos para meternos en mentalidad. Si hacemos ahorita vamos a estar como así. Mejor ir a limpiarnos rapidito así para que se nos quite la flojera y ya después hacemos ejercicio. Entonces, si yo me duermo por 20 minutos y tú limpias. Ah, pues qué huevo. íbamos a hacer ejercicio pero Prisci quiso ver en vez de hacer ejercicio. La neta. No, no. Pero, la neta, ¿no nos sentimos muy bien para hacer ejercicio? Como que no le vamos a echar ganas y ahora no hay punto de hacer ejercicio mal. Sí, no le vamos a echar ganas. Pero mañana cincho. Sí. Mañana entro a las 2 y media de la tarde, así que mañana cincho y en la mañana nos tenemos que levantar y hacer ejercicio porque ya le habíamos dicho, morrios, que le vamos a echar ganas a esto del ejercicio, así que mañana cincho hacemos ejercicio en la mañana. Sí. ¿Ok? Pero... Sin fallas. Sin fallas. La neta. Y también otra cosa que queda a contarles que ya casi llegamos a los 50 mil. ¿Sí? No casi, casi, nos faltan 5 mil pero pues quiero, nos gustaría hacer algo especial, Sí. Entonces... No sabemos que todavía. Sí, escríbanos por Facebook o Twitter o aquí mismo en los comentarios qué les gustaría ver como nuestro video de llegar a los 50 mil. Si es que llegamos, nunca sabes, a lo mejor nunca llegamos a... ¿Qué? La neta. Aquí nos quedamos, nunca sabes, pero si llegamos, ¿qué les gustaría ver como video? ¿O qué les gustaría? Punto. Dejen sus ideas, por favor, en los comentarios, así para leerlos o por Twitter, por Facebook. Los mandan, por favor, que nos gustaría hacer algo especial para este video. Sí. Entonces, déjenos a ver sus ideas, por favor. Nos ayudarían muchísimo. Y también, muchas cosas. También, para que dejen saber a Dusvita que sí agarramos la invitación de su video, que sí lo vamos a hacer, nomás que ahorita estamos medio cortos en dinero, hasta el viernes me pagan y hacemos el reto. Oh, pues sí, el viernes lo hacemos para el sábado. Ajá, así que lo pueden esperar que es el Cotton Ball Challenge que nos habían hecho tag. El reto de los algodones, ¿no? Ajá, nos hicieron tag, así que lo vamos a hacer Dusvita. Disculpen por la tardanza de una semana, creo. O más. Disculpen, pero sí lo vamos a hacer, así que pueden esperar el video, ojalá para el sábado. Y faltan 45 minutos morrillos para que suba el nuevo video de Prisí. De mío. Y va a salir un pinche... Un guapetón, un papacito. ¿Qué puedo decir, pues? Musculoso. Que parece modelo. Me dan los brazos. Ah, ¿desde tanto ejercicio? Sí. Está bien para que te recuperes para mañana. Ya sé. No, llevo como desde este día, el siguiente día y hasta ahora, me ha estado doliendo los brazos bien mucho. Desde el viernes, ¿no? Puede ser los... ¿El viernes fue? El viernes fue... No, jueves. Desde el jueves ya es lunes. Fue el jueves, el día que hicimos brazos, ¿no? No sé. No me acuerdo, la neta. O sea, pero el día después de que hicimos brazos hasta ahora, todavía me duelen. Hoy no tanto como otros días, pero... Ay. Eso es bueno, significa que estás trabajando. Ya sé. Estuvo muy bien. Y ahora yo... No quería, pero... Me tengo que bañar. No quería, pero... Ay, chingado. Ay, chingado. A bañarme morridos. Ni pedo. Ni pedo, ni pedo. Así es. Por fin terminé de editar todo... Toda la información del video. Ahorita está subiendo, falta 31 minutos. Pelón todavía está bañando. Y... Esta es la... la imagen del thumbnail. Vean. Para que no sepan qué es lo que... Cómo quede, pues. Y mira, miren cómo me ve Pelón. Con mucho amor. Esa es la cara del amor. Lo acaba de lavar. ¡Sas! Y ahorita vamos a hacer... Comer, vamos a hacer pollo en barbecue y papas fritas otra vez. Otra vez. Otra vez, pero no hay pedo porque ya el viernes podemos salir a comprar más comida. Es que es todo lo que nos queda ahorita. Es pollo y papitas fritas, así que de eso tenemos que ir hasta que me paguen el viernes. Y ya vamos a comprar más mandado, pero yo no me aguito porque me encanta el pollo y me encantan las papas. También a mí. Y mi Prissy lo va a preparar... No sé cómo, ¿cómo lo vas a preparar hoy? Un barbecue para ahora también lo voy a echar de este. Sí, para que esté un poquito más enchiloso. Porque ya aprendimos que nada más con habanero... No más nada, ¿no? No, no. Entonces, para que pique un poco. Yo sí sé. Sí, la Prissy sí sabe y la neta que se está haciendo más comadora de chile, ¿verdad? Eso dijo yo. Suerte del rato. No, pero... ¿Ya comes más chile, verdad? Antes... Sí. No puedo decir nada porque ahí andas... Ya te gusta más lo picoso. Ya te gusta más lo picoso, ¿verdad? Sí, ya me gusta más. Ya le estoy agarrando a muero lo picoso. Sí, porque ya todo... Y la otra vez comiéndose... Oh, cuando comiéndose agua de chile, dijo, no me pica. Y fue agarrar habanero y le echaba enero. Sí, le echaba enero. Dije, ¡Ay, cabrón! Pinche prissy, ¿dónde saca esto? Ya también me sorprendo solita a veces. Sí, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Estoy comiendo. Entonces, vamos a cenar. Bien tarde, de hecho, ya son unas 10 y media de la noche, pero es que estábamos para ahí y para abajo y no tuvimos tiempo de ni comer. Estuvimos ocupados. Ah, ¿no? Estuvimos editando a su video y aparte ya subimos el video. Y no hemos comido más tuve. Y no hemos comido nada más leñamos. Y tenemos, pues yo tengo que editar ahorita el video de hoy, el vlog, esto, esto de ahorita. Lo tengo que editar antes de ir a dormir. Así que va a ser una noche media larga, pero pues ya estamos acostumbrados. Y es mejor editarlo en la noche que en la mañana. Mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, a cocinar, morridos. Vamos a tomar... No, 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 no. Agua. Vamos a tomar agua. Aquí las tenemos, morridos. Nuestras dos botellas de agua. Porque no hemos fallado. Ya está. Está. Y la verdad que ya me encanta la agua fría. ¿Sí? Me sabe bien buena. Es muy buena la agua fría y más con limón. Te ayuda a que tú sistema se mueva más rápido, pues. ¿Ah, sí, doctor? Sí. De bien penchosa. El agua ya me sabe mejor. Y ya no se me antoja mucho la coca. No, está real, real. Pero cuando no tengo nada a tomar y nomás hay coca, como que se me antoja y cabrón, pero no me animo. No tiene sed. ¡Bam! Ahí está nuestro pollito. Ketchup para las papas. ¿Listo? Yo ya lo probé. Ya lo probó. Y quedó muy bueno, ¿eh? ¿Sí? Esta sí salió picocito, así de aquillotas. Y también tuvo mal probada. Pero ya se le quemó la boca por lo caliente. Porque lo abarró. Ahorita, pero no está buscando una película que ver en Netflix. Ahí, güey, ahí estoy. ¿Dónde? Es el Teen Wolf. Pues me dicen todos que me parezco. Ándale, pues. Pero sí, ya no vamos a comer porque tenemos muchísimo hambre. Muchísima, muchísima, muchísima hambre. No he comido nada desde el... Los huevos. De la mañana. De la mañana. ¿Me escuchó mal? Eso dijo él. Los huevos de la mañana y el chile de la noche. Sí mal pensaba. Ya, comé. Muy bien, ya terminamos de comer. Nos salió, nos salió. Sí, nos salió, los dos. No, pero Priscil lo hizo y le salió. Pero no, tú pusiste barbecue y la otra salsa. Eso es el sabor. Nos salió muy, muy bueno. Esta vez sí nos salió picoso, perfecto, la verdad que... Bien rico. Bien rico. Pero ya morrió, ya es hora de irnos a dormir, ya estamos muy cansados. Gracias a Dios. Ya es la una y media de la mañana. ¿Sí? Sí. Uy, si es cierto. No termino de editar el video. Pero ya merito. Ya merito. Así que ya nos tenemos que ir a dormir. Muchísimas gracias por todo, por todo, la verdad que se la rifan. Siempre. Siempre, siempre, todos los días les vamos a decir lo mismo, pero es que es la verdad. Nos hacen muy felices y muchísimas gracias de nuevo. Sí, moríos. Buenas noches, que se ven cuando estén listos. Quedamos muchísimo, muchísimas gracias por todo. Se cuidan, que se los cuide también y nos vemos para la próxima. Así es. Bye. Dale. Yo no puedo, ve. Bye. Chau. 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 Chau.